Así registraron en audio los habitantes del municipio el enfrentamiento que se prolongó aproximadamente durante una hora. En el hecho resultó herido un patrullero de la policía identificado como Dubán Encar, a quien rápidamente se le brindó atención médica y fue evacuado del municipio 10 horas después de lo ocurrido. Una hora de la tarde me especializaba un patrullero de control del casco urbano del municipio de San Calixto, unidades del Departamento de Policía Norte de Santander. Un patrullero fue víctima de acción terrorista por la mayoría de francotiro en esta municipalidad. Las autoridades pidieron a la comunidad dar información que permite identificar a los delincuentes, quienes huyeron luego de causar el pánico en el municipio. La Policía Nacional ha desplegado unidades en la zona con el fin de capturar a los responsables del hecho y adelanta labores investigativas para verificar y capturar a los autores de esta lamentable acción terrorista. Asimismo invitamos a toda la comunidad que nos brinde ver información para lograr la captura de estos bandidos y brindar una convivencia y seguridad en la zona del Departamento de Norte de Santander más tranquila para la ciudadanía.